Amigos, ¿cómo están? Aquí de nuevo tu amigo Marco Segura te saluda, ya sabes, desde el cuarto chofeo de Engine Tools Mis amigos, la gente me está preguntando por esta curiosidad, esta cosa, vean Esta cuchara que tiene mi soplete Y esto, mis amigos, yo la verdad se lo copié, se lo plagié a mi amigo Johnny de Frio Cool Refrigeración, a él fue la primera persona que lo miré soldando con una cuchara agarrada ¿Qué función tiene la cuchara? Es un retenedor de calor, sí Evitamos quemar plásticos, evitamos quemar cualquier cosa Porque la llama se detiene directamente ahí en la cuchara Obviamente la cuchara no te va a durar mucho tiempo, pues unos 20, 30 usos se va a quemar, a degenerar Pero podemos soldar en evaporadores, podemos soldar en partes donde sin la cuchara quemamos, hacemos un quemadero Así que, pues puedes hacerlo, este truquito, pues pónselo a tu soplete para que funcione